Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, el día 4 de octubre de este año apareció una noticia en la prensa que voy a leerle tal como la publicó este diario que tengo delante. Bien, dice así, un prelado del Vaticano declara su homosexualidad y presenta a su novio en la víspera de la inauguración del sínodo de los obispos sobre la familia. Se trata del polaco Christophe Charansa, de 43 años, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo santo oficio, secretario adjunto de la Comisión Teológica Internacional Vaticana y profesor en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde vive desde hace 17 años. La declaración rotunda de Monseñor Charansa enfrenta al Papa V en particular y a la Iglesia Católica en general a una realidad que sigue empeñándose en no ver. Cito ya lo que dice lo entrecomillado. Quiero que la Iglesia y lo que dice el obispo Charansa, quiero que la Iglesia y mi comunidad sepan que soy, quién soy. Estoy dispuesto, dice el obispo Charansa, a pagar las consecuencias, pero es el momento de que la Iglesia abre los ojos frente a los gays creyentes y entienda que la solución que propone para ellos la abstinencia total de la vida del amor es deshumana. Una es consecuencia al que el prelado polaco ya ha empezado a pagar con una aceleridad jamás vista en los aledaños de la plaza de San Pedro. Nada más tener conocimiento del asunto, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, anunció que Charansa no podría, esto ya son palabras de Lombardi, no podría seguir desempeñando las tareas precedentes en la congregación para la doctrina del fe ni en las universidades pontificias. Y criticó el momento elegido por el pliado para declarar su homosexualidad. A pesar del respeto, dice Lombardi, que merecen los hechos y circunstancias personales y las reflexiones sobre ellos, la lección de declarar algo tan clamoroso en la víspera de la apertura del sueño resulta muy grave y no responsable, ya que apunta a someter a la asamblea sinodal a una presión mediática injustificada. Sigo leyendo. Perdón, dice Charansa, pido perdón por todos los años durante los que he sufrido en silencio ante la paranoia, la homofobia, el odio y el rechazo a los homosexuales que he vivido en el seno de la congregación para la doctrina de la fe, que es el corazón de la homofobia de la Iglesia. Esto es lo que decía Charansa. Charansa, quien asegura que escribirá una carta al Papa para explicarle su decisión, admite que, como sospechaba Lombardi, la fecha del anuncio no es casual. Haciendo pública su declaración un día antes de que 270 padres sinodales, obispos, capenales, religiosos y expertos se sienten a reflexionar sobre los nuevos modelos de la familia, el prelado quería sacudir el debate. Y cito a Charansa, querría decir al sínodo que el amor homosexual es un amor familiar, que tiene necesidad de la familia. Cada persona, también los gays, las helvianas o los transsexuales, llevan en el corazón un deseo de amor y familiaridad. Ese amor debe estar protegido por la sociedad, por las leyes, pero, sobre todo, debe ser cuidado por la Iglesia. Bueno, esta es la noticia, como digo, del día 4 de octubre de este año. Cuando leí esta noticia, fue cuando, en ese momento, pensé que podía ser propicia para hacer un comentario sobre algunos asuntos relacionados con la sexualidad y con la homosexualidad. Y la sexualidad desde el punto de vista, digamos, de la fe, de la creencia religiosa, y por otra parte desde el punto de vista psicoanalítico. En relación al punto de vista, digamos, desde la fe o desde la doctrina de Iglesia o de los textos evangélicos, yo querría decir unas palabras. A mí el hecho de que Charansa hiciera esta declaración en vísperas del sínodo, a mí no me parece inadecuada. ¿Por qué no me parece inadecuada? Quizás por lo que él dice también, porque yo creo que es importante que la Iglesia, pueda plantear estos temas de una forma más clara, de una forma, digamos, que puede estar sujeta, evidentemente, a la crítica, y que puede ser, digamos, pensada por los creyentes y también por los no creyentes. A mí esto no me parece inadecuado. En ese sínodo, esta noticia, sí, podía ser realmente una especie de trueno, pero al mismo tiempo era también un aliciente para propiciar una reflexión sana y serena por esos obispos que iban a asistir al sínodo. Por tanto, no lo veo inadecuado. Y ahora, mi comentario. Mire, quisiera hablar un poco, brevemente, evidentemente, de la renuncia sexual dentro de la Iglesia y también de la homosexualidad. La renuncia sexual ha estado presente en la Iglesia desde muy pronto, desde muy pronto, es decir, desde el siglo I prácticamente. Ya Pablo, en sus cartas, tiene una, yo diría, tiene ya una, introduce una mentalidad con respecto a todos estos temas. Yo, a mí me parece una mentalidad, lo digo tal como yo lo pienso, más judaica que cristiana. Lo digo tal como lo pienso, yo. Este es mi punto de vista. Ahora bien, ahora bien, esta renuncia sexual que ha estado presente desde muy pronto en la Iglesia, yo me, o sea, la renuncia sexual, me refiero, por ejemplo, a cómo se ha tratado la sexualidad, cómo se ha tratado la homosexualidad y qué medidas o qué doctrina se ha ido construyendo en torno a este tema de la sexualidad y de la homosexualidad. Fíjense que, por ejemplo, está muy claro esto de la renuncia sexual, porque durante, desde un momento de la Iglesia se exige a los sacerdotes el celibato, las órdenes religiosas hacen voto de castidad, luego, hay otros muchos aspectos que, que, en los que, en los que se, se concreta esa renuncia sexual. Por tanto, es un tema, es un tema que ha sido tratado por la Iglesia de una determinada manera, de una determinada. Yo creo que la Iglesia ha visto muchas veces, y creo que esto está plenamente justificado lo que voy a decir, ha visto la sexualidad como un peligro, como un gran peligro para la fe, un gran peligro para aquellos que quieren seguir ese camino de Jesús de Nazaret. Una cosa que quisiera aclarar, cuando yo hablo de Jesús de Nazaret me refiero al Jesús de la historia, pero luego uno puede hablar del Cristo de la fe. No es lo mismo el Jesús de la historia que el Cristo, porque el Jesús de la historia es un señor llamado Jesús de Nazaret, que vive en un determinado momento y en un determinado contexto, mientras que el Cristo de la fe es que ese Jesús de Nazaret es afectado por una serie de personas como alguien que es más que un ser humano. Por tanto, hablamos del Cristo de la fe. Bien, entonces lo que digo, la sexualidad ha sido vista muchas veces como un peligro. El cuerpo muchas veces se ha combatido de una forma muy tajante, como el lugar donde residían las pasiones, la concupiscencia y los deseos sexuales. Y eso muchas veces ha sido visto como un peligro, como un peligro y se ha atajado. Por ejemplo, fíjese que se han utilizado por ejemplo en las homilías, en las predicaciones, en las doctrinas de los sacerdotes y en las homilías de los obispos sacerdotes. Muchas veces se ha hablado muy duramente contra la sexualidad. Yo recuerdo cuando era niño y cuando era joven que he de decir que mis padres eran católicos y claro, iba con ellos a una serie de actos religiosos y recuerdo que esto a veces dejó en mí una huella muy grande cierto tratamiento de la sexualidad en esas homilías, en esos sermones y en esos digamos vamos a llamarle ejercicios espirituales. Y claro, uno puede preguntarse ¿cuál es la razón por la que la Iglesia ha tratado a la sexualidad y a la homosexualidad de esta manera? Miren, el otro día leyendo a un autor a un autor muy serio y además era un sacerdote muy entendido tanto en psicoanálisis como en teología él decía esta razón decía que este trato ha sido una razón teológica de peso de mucho peso era esta él decía que lo que ese Jesús de Nazaret el Cristo de la fe digamos él decía que el centro o el meollo o el corazón de la teología de la teología que se ha fundamentado sobre esos textos sobre esa vida o sobre esa vida o sobre esos textos evangélicos de Jesús de Nazaret decía que era era el mensaje el mensaje era el siguiente a ver que Dios nos ofrece algo tan maravilloso tan fuera de todo de todo pretensión humana algo que excede completamente a nuestras posibilidades y a nuestra razón que es ese reino de Dios y todo lo que comporta eso era tan excelente tan maravilloso tan fuera de todo deseo humano que era ese ofrecimiento de Dios que por eso por ese reino de Dios merecía la pena estar en constante vigilancia y que merecía la pena la renuncia a todo aquello que podía ser un peligro para que ese para que ese reino de Dios fuera efectivo en aquellos que creían en él y por tanto que aquello que se veía como peligroso merecía la pena digamos por así decirlo combatirlo para que aquellos que tenían esa fe no se alejaran de ese reino de Dios y de esas digamos de ese ofrecimiento tan excepcional que Dios hace a los hombres esta era la razón que decía este teólogo este teólogo una razón fundamental ahora bien pensando yo sobre esto pensando yo sobre esto y intentando reflexionar sobre los textos evangélicos sobre todo sobre los sinópticos es decir los evangelios de Marcos Mateo Lucas y Juan y leyendo esos textos muchas veces pero muchas muchas veces y en profundidad y haciendo una reflexión sobre ellos tranquila y serena yo me preguntaba si había en esos textos una razón para esto yo personalmente no la encuentro yo personalmente no la encuentro yo creo que una cosa son los textos y otra cosa la doctrina que la iglesia ha elaborado ha elaborado basándose en esos textos o por lo menos con una interpretación de esos textos sobre la sexualidad y sobre la homosexualidad pero ojo son dos cosas diferentes una cosa son los textos en sí mismo y otra cosa sería la doctrina que la iglesia ha elaborado interpretando esos textos ahora bien hay una cosa esos textos dan lugar para una interpretación donde la sexualidad sea vista como un peligro sea vista como algo que puede alejarnos que puede desviarnos aquellos que son creyentes de esa oferta del reinado de Dios que Jesús de Nazaret hace yo honradamente tengo que decirles que no lo veo a día de hoy no lo veo y yo les yo les den una cosa yo he leído esos textos cientos de veces y digo cientos de veces tranquilamente serenamente y sosegadamente y he hecho una reflexión sobre ellos mire quiero leerle un texto muy sencillo y es muy corto mire muy corto dice así los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno fueron a preguntarle a Jesús los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan ¿por qué razón tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó ojo a la contestación dice ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras duran las bodas? mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar llegará el día en que se lo lleve y entonces aquel día ayunará y añade añade fíjese qué contestación nadie le pone una pieja de paño sin estrenar a un manto pasado porque el remiendo tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos si no el vino revienta los odres si se pierde el vino y los odres dice no a vino nuevo odres nuevo fíjese que los discípulos de Juan y los de los fariseos van a Jesús y le dicen oiga nosotros practicamos la religión de una determinada manera esa fe que tenemos en Dios la digamos la la arropamos la reforzamos la construimos a partir del ayuno y a partir de una vida ascética muy ascética es lo que le dice y le dice y tu discípulo por qué no llevan esa vida y él le dice fíjese que es la respuesta que le da ya la han escuchado ustedes yo estoy más bien en esta línea estoy más bien en esta línea en una línea donde esos textos evangélicos nos invitan a llevar una determinada vida a llevar una vida de satisfacción de alegría de compromiso con el prójimo de compromiso con el mundo de esfuerzo por construir un mundo mejor porque nuestras relaciones sean verdaderamente amorosas verdaderamente solidarias verdaderamente atentas verdaderamente profundas entonces entonces considero considero que la actitud que deberíamos tener es lo que yo pienso hacia la sexualidad y la homosexualidad debería estar basada no tanto en una actitud represiva no tanto en una actitud de condena no tanto en una actitud de peligro de la sexualidad sino una actitud de algo que forma parte de nuestra naturaleza que forma parte de nuestro ser de nuestro cuerpo de nuestra mente de nuestra personalidad y que debemos aceptar como un regalo de esa evolución y si queremos pensar pensar lo digo desde el punto de vista creyente o desde el punto de vista creyente que Dios de alguna forma ha intervenido en ese proceso de la creación no al estilo en que se interpretaba antes no al estilo de la teoría creacionista sino un estilo actual un estilo evolutivo como que Dios ha podido intervenir de alguna forma en ese proceso también tenemos que aceptar que ese cuerpo y ese en el que reside la sexualidad no debe ser condenado debe ser debe ser digamos visto con buenos ojos debe ser visto yo diría con una mente sana no como algo peligroso no como algo que debamos combatir como si fuera un peligro para nuestra vida un peligro para la sociedad un peligro para la comunidad un peligro para el desarrollo y la construcción de una sociedad sana y de este mundo entonces vamos a ver los textos evangélicos desde mi punto de vista no avalan una condena ni ver la sexualidad como un peligro al contrario muy al contrario Jesús de Nazaret llevó una vida yo cuando leo los textos veo que Jesús de Nazaret era un hombre como hombre era un hombre verdaderamente que estaba más en una línea más de gozar de la vida saludablemente como ser humano y yo creo que Jesús de Nazaret no era un hombre que predicaba la mortificación que predicaba el castigo del cuerpo no lo que sí predicaba era que para conquistar eso que él llama el reino de Dios había que estar atento había que hacer esfuerzo había que entregarse de verdad a esa tarea había que tomárselo muy en serio que no se podía querer o poner el corazón en las riquezas y en ese reino de Dios que no se podía poner el corazón y el deseo en otras cosas que no fuera ese proyecto del reino de Dios eso sí que lo dice ahí sí que dice que hay que esforzarse ahí sí que dice que hay que tomarlo muy en serio y lo dice de una forma tan tajante como diciendo si tu ojo te escandaliza si cualquier cosa de tu cuerpo te escandaliza quítatelo porque es peligroso hombre esto es en un sentido metafórico claro no te dice que te arranques el ojo en ese sentido dice deja eso porque es mucho más importante el reino de Dios que todas esas cosas en las que tú puedes poner tu corazón pero yo el reino de Dios lo entiendo como el compromiso al que Dios nos invita para dar un salto desde la inteligencia hasta la fe no digo que la fe esté en contra de la inteligencia porque no está en contra dar un salto desde la inteligencia hasta la fe y tomar ese reino de Dios en serio y construir ya en este mundo ese reino de Dios que es un reino es el reino de la libertad es el reino de la justicia es el reino del compromiso con el prójimo es tomarse al prójimo completamente en serio y a Dios completamente en serio pero no desde una postura de una teología neoconservadera o teoconservada sino de una teología abierta al mundo porque Dios está abierto a ese mundo a mí me llama la atención en ciertos sacerdotes que todavía diga algo como esto dice no es que Dios puede prescindir de nosotros no necesita para nada yo a mí me parece esa frase algo antiteológico porque si Dios se define como amor el amor de Dios es el es el que ese amor es el que está abierto a todo a toda la creación justamente por eso porque el amor es así el amor no puede vivir no puede no estar abierto a nosotros y Dios y ese amor es el que más abierto está al mundo a nosotros y a todo justamente por eso porque es amor y el amor es apertura el amor es conexión el amor es estar atento a todo entonces por esta razón yo creo que la sexualidad y la homosexualidad desde el punto de vista de los evangelios desde el punto de vista de la fe no puede ser vista ni reprimida como un peligro como algo que nos va a condenar como algo que no debe ser vista como un regalo un regalo de la vida un regalo de la emoción y un regalo de ese Dios que es generosidad que es apertura y que es amor ahora bien otra cosa que nos dice el psicoanálisis de esto veamos el punto de vista psicoanálisis mira la sexualidad el psicoanálisis ha descubierto que la sexualidad no es no es solo genitalidad no es solo la unión de dos sexos o de dos sexos masculinos o del mismo sexo femenino femenino masculino masculino no es solo eso sino que ha descubierto Freud descubrió que hay una sexualidad infantil una sexualidad infantil que discurre por diferentes etapas por diferentes zonas erógenas de nuestro cuerpo que tiene una serie de vicisitudes y según discurran y sean esas vicisitudes vamos a llegar los seres humanos a una heterosexualidad o a una homosexualidad y dice más el psicoanálisis dice la homosexualidad está latente en todos nosotros seamos heterosexuales o seamos homosexuales y por qué dice esto dice esto porque en esa en esa evolución en ese discurrir de la evolución psicosexual todos pasamos por estadios donde hay una serie de gratificaciones de tipo homosexual por ejemplo lo que el psicoanálisis llama la fase oral la fase oral es una fase en la que el cuerpo en un niño obtiene una serie de placeres a través de esa fase anal es decir el digamos a ver si lo digo el el recto y el todo el tubo digestivo se convierte en una zona de placer y cualquiera que observe un niño tiene en ese momento por ejemplo muchos niños tienen las heces para obtener un placer y eso y se dan cuenta que hay un placer en todo eso todo eso que es una cosa dilatada en el tiempo puede durar meses en un niño o incluso todo eso deja una huella en nuestro inconsciente que y justamente porque esa huella está ahí y aunque una persona sea heterosexual puede haber una ha habido una represión de esa de esa parte de ese placer anal y siempre hay latente una especie de homosexualidad generalizada eso no quiere decir que uno sea homosexual entonces la homosexualidad como será mire en esas vicisitudes de la evolución psicosexual uno puede identificarse con una persona si una persona es chico niño puede identificarse con su padre y por tanto elegirá los objetos de amor del padre que son las mujeres o puede identificarse con la madre imaginemos un chico un chico niño que se identifica mucho con su madre muchísimo más que con su padre y elige los objetos de amor de la madre en ese caso esa persona ha elegido chico ha elegido a los objetos de la madre que son los hombres y será homosexual mire en otro vídeo yo os contaba un ejemplo yo he tenido no he tenido más de media docena de pacientes homosexuales y solo una mujer pero mire lo que me ha quedado claro en esos 6 7 casos ha sido una cosa la persona homosexual es aquel que en su en su evolución como he dicho ha elegido los objetos de amor del sexo contrario al suyo la mujer ha elegido los objetos de amor del hombre es decir las mujeres y el hombre ha elegido los objetos de amor de la mujer de la madre es decir las mujeres es decir los hombres y así es como se llega a la homosexualidad le pongo un ejemplo mire un paciente que tuve desde hace bastantes años este señor era muy promiscuo y era homosexual clarísimo y fíjese que tipo de familia había tenido su madre era por así decirlo vamos a decirlo de esta forma la figura resplandeciente y de la casa el padre era un perele un auténtico perele la mujer fíjese la mujer tenía una sexualidad muy abundante vamos a llamarla así mire si era abundante que no es que yo alabe esto pero bueno ella llevaba a su casa a su propia casa a hombres estando su marido en la casa y tenía relaciones con ellos y el niño era testigo de toda esta forma de ser de su madre el padre era un cero a la izquierda él lo decía claramente mi padre no significaba nadie en la casa la figura realmente con la que yo para mí con la que lo tenía todo era con mi madre mi padre no tenía para mí ningún atractivo como persona como personalidad y este señor se identificó con su madre con su promiscuidad y con su figura y eligió como objeto de su sexualidad a los hombres que eran los objetos del deseo de la madre se identificó con ese deseo de la madre de la madre y por eso era homosexual vamos a ver ninguna persona de las que yo he tenido homosexual en mi consulta ha venido para dejar de ser homosexual nosotros no tratamos a los homosexuales para que dejen de ser homosexuales imagínense que viniera a mi consulta una persona homosexual hombre o mujer que dijera yo vengo aquí porque quiero dejar de ser homosexual la verdad es que no he tenido ningún caso pero imaginemos que viniera ¿qué haría yo? lo que haría primero es entender qué le está queriendo decir esa persona es decir cómo se ha construido en él cómo ha llegado esa persona a ser homosexual masculino o femenino y ahora a querer dejar de ser homosexual eso es lo que intentaría entender no entraría así directamente a hacer algo para que esa persona dejara de ser homosexual no lo que yo haría es ubicar eso que me está diciendo dentro de una historia dentro de la historia de esa persona y lo que intentaría es ayudarle a que él entendiera esa historia y que él pudiera elegir lo que quería ser libremente y que la terapia fuera algo que le ayudara a elegir lo más sanamente posible y lo más concienzudamente posible esto es lo que yo haría entonces vamos a ver el psicoanálisis esto es lo que dice el psicoanálisis de la homosexualidad y de la heterosexualidad porque en fin he hablado varias veces del complejo de dipo ¿no? mire el niño el niño llega un momento en que tiene que renunciar a ese objeto de amor que es la madre por ejemplo el mujer es un niño un niño que ha nacido y ha sido cuidado por la madre en nuestra cultura normalmente la mujer todavía tiene una influencia mucho más grande en esos primeros años un cuidado mucho mayor un acercamiento hacia el niño la niña que el padre eso va cambiando pero bueno entonces ese niño que ha tomado como objeto de amor a esa madre objeto de amor y de deseo y de deseo llega un momento en que se da cuenta que ese objeto de amor suyo es objeto de amor de su padre objeto de amor y objeto de amor sexual el niño ¿qué pasa? que se da cuenta además de que ese objeto de deseo de él también no es un objeto adecuado para él su inteligencia le hace ver que él no es el cuerpo del niño no es un objeto adecuado a ese cuerpo de la madre eso el niño se da cuenta recuerdo que hubo un maestro mío que decía mucho esto nos decía mucho esto en los seminarios decía destacaba también esto en esto del complejo destacaba que la propia mente del niño se da cuenta de que eso no es un objeto de amor para él porque él tampoco es un objeto de amor adecuado para esa persona objeto de deseo ahora he confundido me refiero a objeto de deseo otra cosa es el objeto de amor el niño renuncia a que esa persona sea objeto de deseo pero no tiene por qué renunciar y que sea un objeto de amor puede seguir siendo un objeto de amor pero un objeto del deseo del deseo sexual entonces el niño renuncia a eso pero por qué renuncia porque es lo que le dicta su razón su inteligencia y también lo que está viendo está viendo que ese es el objeto de amor de su padre y la niña está viendo que ese padre es el objeto de amor de su madre por tanto también renuncia al objeto de amor que su padre y la niña para y no renuncia al objeto de amor de amor que es el padre porque no tiene por qué renunciar porque puede seguir siendo el objeto de amor esto es un poco el problema luego llega luego entonces el niño va renunciando al deseo primario a ese deseo primario pero por qué renuncia por una razón muy poderosa lo digo para que ustedes vean que en la en la en la renuncia a través de la fe a través de la de hay un motivo es decir uno puede tener una renuncia sexual porque puede digamos una renuncia sexual sana porque puede querer sublimar en cierto modo su deseo sexual y tiene en la fe un motivo sano para sublimarlo pero no un motivo a través del sadismo del sadomasoquismo ni de de ver la sexualidad como un peligro ni nada sino una especie de sublimación eso sí que puede ser sano y es sano tanto en en la explicación psicoanalítica como en la explicación a través de la fe por ejemplo por ejemplo Foroia hablaba de que el mecanismo de defensa por excelencia por excelencia es la sublimación la sublimación lo que hace es que el deseo sexual primario está dirigido de una forma así como muy como descarga escogido y elevado a la inteligencia y a la mente y a la situación de la sexualidad frente frente a la realidad y frente al mundo para darle un sentido secundario esto es lo que ocurre esto es lo que ocurre en la en el psicoanálisis en el psicoanálisis también hay una explicación de la renuncia la renuncia significa que este deseo primario es digamos desactivado por así decirlo para sublimarlo y decirse el niño se dice a sí mismo bueno este no es el objeto de este no es el objeto de mi deseo este objeto es el es objeto del deseo de mi madre y de mi padre pero no del mío yo tengo que renunciar a eso pero cuando yo sea mayor yo también tendré un objeto de amor como el que tiene mi padre o como el que tiene mi madre y el niño desplaza y pone ese objeto en el futuro me refiero al objeto de amor como una pareja como una pareja y lo pone en el futuro y esto es la forma esta es la renuncia que tiene que hacer el niño y esa renuncia es fundamental en la vida como adultos no se puede construir una sociedad ni una civilización sin esa renuncia sin esa renuncia porque entonces seríamos nos dejaríamos llevar por nuestro impulso primario y nuestro impulso primario sería así lo que deseo lo cojo lo tomo y ya está y eso no lo podemos hacer no lo podemos ni lo puede hacer un niño ni lo puede hacer el adulto no cogemos y un objeto de amor que vemos por la calle sea una mujer o un hombre lo cogemos así no sino que ese objeto de amor mi deseo tiene que ser elevado a un nivel secundario y para qué para por ejemplo si a mí me gusta mucho una mujer a un hombre le gusta mucho una mujer y quiere tenerla como objeto lo que tendrá que hacer es entrar en contacto con esa mujer hablar con ella y si en esa relación la mujer está de acuerdo o quiere compartir con ese hombre su cuerpo pues entonces harán lo que tengan que hacer pero no será de una forma primaria será de una forma secundaria donde la realidad donde el deseo se subordina a esa realidad y por tanto esa es una sexualidad sana esa es una sexualidad adulta esa es una sexualidad secundaria y en la homosexualidad pasa idénticamente lo mismo es decir una persona que se siente homosexual y ya digo que yo no he tenido ningún paciente que haya venido para dejar de ser homosexual esa persona esa persona esa persona esa persona tendrá que también que que hacer que su deseo sexual se secundarice será con un hombre un hombre con un hombre o una mujer pero será así por tanto tampoco será una sexualidad primaria será una homosexualidad pero una homosexualidad secundaria ¿eh? esto es lo que puedo decirle bueno el tema es muy amplio pero creo que esto era lo que más o menos se lo he explicado lo mejor que he podido a veces cuando lo explico aquí delante de la cámara las cosas pues bueno no es fácil explicarla y bueno espero que haya quedado por lo menos mínimamente claro el mensaje que yo quería que yo quería darle por tanto como conclusión sería algo así como que la sexualidad debemos tomar la sexualidad y la homosexualidad porque la homosexualidad tiene una explicación muy clara y por tanto debido a que el sujeto que tiene una elección homosexual tiene unas razones poderosas poderosas desde el punto de vista psicológico para ser lo que es entonces nosotros debemos respetar eso aceptarlo como una como una elección que está condicionada por una historia por unas relaciones y por un montón de cosas respetarla y verla como una opción de esas personas y tener hacia la sexualidad tanto los creyentes como los no creyentes una visión positiva una visión buena una visión de algo sano una visión que nos ofrece la vida que nos ofrecen nuestros cuerpos y nuestras mentes y nuestra personalidad para discurrir por este mundo y discurrir en nuestras relaciones de una forma más placentera porque la sexualidad no solamente la búsqueda de placer es el cariño es el afecto es la relación es el amor es compartir la vida con otra persona sea por mucho tiempo por poco tiempo es compartir la sexualidad es compartir nuestra alma nuestro cuerpo nuestras ilusiones nuestros deseos nuestro afecto nuestra relación con otra persona del mismo sexo de deseo diferente pero la sexualidad humana sana es compartir bueno esto es lo que quería decirle muchas gracias y espero que ustedes nos envíen sus correos y que podamos compartir compartir todo esto una cosa que quiero decirle mire a veces a veces sufro un poco porque los correos como mía no los puedo contestar rápidamente hay semanas que puedo contestarlo muy rápidamente pero otras hay muchas cosas hay muchas cosas que hacer en esa semana y más difícil yo les pido que me den una semana como como tiempo máximo máximo para contestar a sus correos muchas veces los podré contestar en el día o al día siguiente pero en cierto momento en cierta semana necesito una semana como tiempo máximo para poder no tomen ustedes a veces el no contestar rápidamente como un descuido de su correo no no es eso es porque hay momentos en los que no puedo tener ese tiempo para contestarlo con rápida bueno pues lo dicho muchas gracias por todo gracias